El Club de Escuela de Ciclismo o Fundación Deportiva y Cultural Tejiendo Sueños celebró sus primeros cinco años de existencia. El evento se realizó en la pesebrera la noche del 26 de abril. Contó con la participación de los representantes de diferentes instituciones del municipio, además de personas del orden municipal, departamental y nacional. Durante el acto, el club reconoció a algunos niños y jóvenes ciclistas. También este recibió algunas placas de reconocimiento por parte de la institucionalidad granadina. Los dos jóvenes de a continuación, vamos a llamar acá, son el ejemplo a seguir de todos nosotros y de todos nuestros compañeros que con ellos salen a los distintos eventos. Estos niños son los que mayores logros deportivos han tenido durante los historiadores de este club. Y son los siguientes. Queridos amigos que esta noche nos acompañan. Aquí están sembradas las esperanzas para un futuro, tanto en lo deportivo como en lo educativo. Yo estoy al frente de todo este grupo de niños y quiero contarles que con ninguno he tenido dificultades. Lo normal de un niño y de un joven. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ser educador durante 30 años y eso me ha servido mucho para seguir con esta nueva escuela acá en el municipio de Granada. De nuevo pido para todos estos jóvenes una plaza. La liga tiene un reconocimiento muy especial para la escuela de ciclo de Granada. Y yo se pudo entrar hoy porque creemos que quien nos llevó a crear ese reconocimiento que el niño Cochiseo Rodríguez por un accidente que tuvo, tal vez no pueda hacerlo, sino para él unos dos meses. Pero les anuncio desde ya la condeclonación al club Escuela de Granada y el Cochiseo de Bogot en el momento oportuno que lo vamos a hacer con los individuos Cochiseos Rodríguez. El club Escuela de Ciclismo se fundó el 16 de marzo del 2009. Surgió con la intención de presentar una alternativa saludable tanto para niños y jóvenes en la ocupación de su tiempo libre. Con esta se quiere evitar los vicios, entre ellos el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la prostitución, el sedentarismo, el aislamiento o el individualismo. Cinco años que hace que soñemos con formar un grupo, soñamos con formar una fundación, entretener a los niños de que se dedicaban a las cosas útiles. Creo que hasta el momento ha sido un éxito total. Qué bueno que sigamos siendo ejemplos para ellos, que los sigamos apoyando. De todas maneras, mis dios les paga a todos los que nos han ayudado, pero no hay otra forma. Creemos que los niños más adelante nos van a agradecer. Onofre Yepes y un grupo de amigos vieron la necesidad de desarrollar actividades para consolidar el sueño. Fue así como las primeras 10 bicicletas de carrera se compraron con donaciones hechas por personas del comercio. La comunidad granadina debe apropiarse de este club y ser quien lo sostenga en el tiempo. Con el apoyo de todos los granadinos, continuaremos pedaleando hacia el futuro. En cinco años llevamos 157 primeros puestos, 157 segundos puestos, 157 terceros puestos. No es una cifra arreglada. Es una cifra que coincide. 471 trofeos. Pero nosotros no tenemos 472 trofeos, sino que lo que queremos es que por la escuela de ciclismo, por cualquier entidad del municipio, pasen miles y miles de niños y jovencitos que les estemos dedicando el tiempo entre los 10 y los 18 años que me parece lo más delicado. de todas maneras, de todas maneras, me quiero agradecerles, un millón de España, a todos, creo que todo el mundo ha estado comprometido en Granada, los que no la han conocido mucho, han escuchado hablar de ella, pero todos han estado comprometidos con la Fundación Deportiva y Cultural, con el Club Escuela de Ciclismo. De todas maneras, mil y mil gracias. Y a todos, un miliós les pague por acompañarnos y yo quiero que nos sigan acompañando. Quien quiera saber cuánto es el ciclismo, las reuniones se están haciendo a las 5 de la tarde, los mandos. Tenemos los libros abiertos para quien quiera, no solamente para personas que no tienen nada económicamente, económicamente, sino para todos, el que quiera preguntarnos a las historias del club. Desde nuestro proyecto de comunicación, felicitamos al Club Escuela de Ciclismo por sus primeros 5 años. Esperamos, sigan trabajando por el desarrollo social de los niños y jóvenes del municipio de Granada.